De acuerdo a las autoridades policiales, Nicaragua se consolida como el país más seguro de la región. Solo la semana pasada fueron capturados 26 presuntos asaltantes en las principales cabeceras departamentales de la República. 20 presos por robo con intimidación en los diferentes distritos del departamento de Managua y en los departamentos del país fueron capturados 6 delincuentes por este mismo delito, 2 en León, 1 en Blufill y 3 en el departamento de Chinandega. En los operativos fueron incautadas 9 armas de fuego, 1 vehículo, 5 motocicletas y 340 plantas de marihuana. En Managua, en los diferentes distritos fueron capturados Roberto Alvarado Ruiz, Luis Alvarado Hernández, Alberto Cortés Lewi, Ernesto Gómez Dávila, Edwin González Dávila y Manuel de Jesús Pérez, ocupándoles como evidencia 4 libras de marihuana, 943 gramos de cocaína, más 2 motocicletas. Las autoridades instan a las víctimas de asalto que reconozcan a los detenidos interponer formal denuncia en la delegación policial más cercana o bien llamar a la línea gratuita 118. Pablo López, TV Noticias. Pablo López, TV Noticias.